Como parte del plan de retorno a las actividades laborales, el municipio de Loja viene cumpliendo con todos los protocolos establecidos por los ministerios de salud y trabajo, en cuanto tiene que ver a las normas de bioseguridad, tanto para el personal municipal como usuarios que acuden a realizar sus trámites para evitar la propagación del virus. Donde se establece claramente cuáles son las normas y los procedimientos bajo los cuales nos vamos a reinsertar a las actividades laborales. Monserrat Castillo, coordinadora de seguridad y higiene en el trabajo del municipio de Loja, menciona que cuando existe un caso de sospecha de COVID-19 en la institución, se remite al Ministerio de Salud para que se cumpla con el procedimiento respectivo, pero mientras tanto se procede a realizar el aislamiento preventivo y se brinda una atención médica y psicológica permanente. Se le ha hecho la vigilancia y se observa que no hay evolución de la enfermedad, se puede reintegrar al trabajo, pero también existen personas que por el tiempo de exposición, el incumplimiento de las normas de higiene, hacen que ya permanezcan por más tiempo, en este caso 14 días, con ellos obviamente se hacen ya todas las pruebas y el procedimiento médico. Como parte de las medidas, la entidad realiza diariamente la toma de temperatura al personal al momento de ingresar a laborar, se cumple con el distanciamiento, además exige el uso obligatorio de la mascarilla, así como la desinfección de calzado y manos con alcohol y gel antibacterial. Además, se ha fortalecido con campañas de concienciación y afiches de prevención. Tenemos un solo ingreso, en donde se hace el control y registro de temperatura, eso se lo hace a través de una aplicación y nosotros, si saltara alguna alarma, pues hacemos el reporte directo a lo que es el Ministerio de Salud Pública. Y también para los usuarios externos, que se lo está haciendo a partir de las 8.30 de la mañana, pues igual, se hace el control y registro de temperatura, se mantiene el distanciamiento, están pintadas, señaladas los lugares donde los usuarios pueden permanecer. De igual manera, se dota permanentemente de los equipos de protección a todo el personal a fin de garantizar la salud y bienestar de los trabajadores que laboran en las diferentes dependencias municipales. Con cámaras de Patricio Villano, para Sur Noticias, Paulina Pucha.